La obligación de respetar al artista, empezando por ahí, y pues estas niñas no me respetan en lo absoluto. El tema que se ha vuelto tendencia en redes sociales en los últimos días ha sido el rompimiento entre Cristian Odal y Belinda. Lo cierto es que durante estos días la cantante mexicana ha recibido muchos malos comentarios, dados a conocer por medios de comunicación así como por el público en general. Por esta razón la propia cantante a través de redes sociales señaló que la están juzgando, por algo que ni siquiera le están diciendo tampoco a Cristian Odal. Prácticamente Belinda está diciendo a mí si me están señalando por esto, por ser mujer, mientras que a Cristian no le dicen nada. Por esta razón Belinda rompió el silencio ante estos comentarios tan negativos, y dijo que si bien ella ha dejado entrar a medios de comunicación y el público en general a su vida privada, es porque ambas partes deben de respetarse. En este primer mensaje Belinda escribió, Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que en ocasiones he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida, en el entendido que el respeto mutuo debe de ser el marco para una buena relación. Después de esto Belinda escribió que al momento de darse a conocer su ruptura con Cristian Odal, personas públicas y medios de comunicación han traspasado esa barrera del respeto. Al parecer muchos han hecho juicios y comentarios en su contra. Sobre esto ella agregó, Desafortunadamente en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que en todo caso únicamente afectan a mi círculo privado, b***mando, c***neando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable. Ante estos fuertes acontecimientos, la joven cantante dio a conocer que emprenderá acciones legales para que se le pueda brindar ese respeto que ella merece, un respeto con el que todas las mujeres debemos de ser tratadas. Así que Belinda dio a conocer con sus propias palabras que las acciones que hará en los próximos días no son solo para ellas, sino para dejar precedentes de la forma en la que se debe de tratar a las personas de una forma correcta. Sobre esto Belinda también escribió, No pretendo convertirme en una b***ma, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, inclusive por la vía legal, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas. La actriz de Amigos por Siempre dio a conocer que las mujeres no debemos de ser juzgadas por vivir nuestra vida en libertad, que nosotras no estamos para cumplir expectativas basadas en estereotipos patriarcales, por ejemplo. Finalmente, la intérprete de Zapito le agradeció profundamente a sus fans por todo el apoyo que le han brindado últimamente. Por eso Belinda dijo que con ese apoyo y ese cariño, ella se ha convertido en la mujer que es hoy en día. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.